hola 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 les habla el profesor rafael rubio esta vez quiero presentarles continuando con estos vídeos sobre los comentarios que estoy haciendo sobre los grupos típicos grupos musicales típicos de honduras repito a la que la gente los llama normalmente conjuntos de cuerda por lo que se dice currún chun chun voy a continuar porque muy importante estoy viendo aquí en el internet está lleno esto me da la impresión que nuestro país honduras existen una gran cantidad de grupos musicales típicos y esto es muy importante porque estos grupos constituyen para cada cacerío para cada pueblo prácticamente son la alegría de los pueblos o sea que y llevándolo más allá vale la pena estudiarlos porque los grupos musicales autóctonos típicos son parte del folclor de cada lugar así de sencillo son parte de la expresión folclórica de la cultura folclórica pues en cada lugar en cada aldea en cada caserío y además son los que alegran a la población completa no hay oportunidad en las aldeas de poder tener una agrupación electrónica tan famosa grande con tanta instrumentación como lo es en las ciudades donde existen grupos como la gran banda como casada como los rolan es difícil en los lugares humildes entonces los conjuntos también son humildes pero esto no le resta importancia esto estos grupos en realidad son es una producción es una sombra mucho talento ahí podemos ver algunas personas tocando el violín ejecutando el que si hubieran tenido la oportunidad de ir a un conservatorio o una escuela de música realmente hubieran sido grandes músicos sin embargo siempre lo son solo que a su estilo aquí los dejo ya con ustedes esta agrupación que se llama superación pespire miren qué hermoso este grupo musical por entregar mi cariño a una herida chiquilla preciosa pensando que me quería me dejó cuando más yo la amaba me dejó cuando más yo la amaba se fue dejando en mi vida a una herida que nunca sabía solo me ha sido que no hay más y acá con toda mi tristeza ay amor me dejaste este al mes pedazo ay amor me dejaste este al mes pedazo ay amor me aburra como hago para olvidarte ay 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 amor me dejaste este al mes pedazo ¡Ay, amor! Y aguanto más para olvidarte ¡Sí, señor! ¡Dios que os quiere comparte! ¡Este le gana el compadito! ¡Operio, ok! ¡Es un placer! ¡Es un placer! ¡Eso es! Bueno, es hermoso Es hermoso Estas agrupaciones que son típicas Son autóctonas Que como repito Representan pues La expresión cultural De cada cacerío De cada aldea De cada departamento Inclusive Es importante Este grupo musical está En su integración Tiene como ocho miembros Están utilizando ahí Dos violines Que suenan muy bien Muy afinados Dos guitarras Tienen el contrabajo Que es el instrumento grandote Que normalmente en el cuero La gente le llama el violón Tiene la acumuladora Que es la que le pone el sabor al ritmo Y tiene la famosa caña Que yo he dicho Que la caña Unen Ellos suben un montón de Latas de jugo Ya vacías Las mandan a soldar Ponen piedras O algunos granitos de maíz Y empiezan a sonar Esa es la caña Un instrumento típico Muy utilizado En todos los grupos Musicales autóctonos De toda Honduras Hermoso Es el grupo Superación Imagínense usted Que orgullo Para ese lugar Tener una composición Como esa Muy alegre Vamos a continuar Tenemos por acá Otro grupo Y yo he estado revisando Estos grupos Porque yo soy maestro de música Además de maestro Soy maestro primero Pero soy maestro de música Y soy músico También soy compositor Ya tengo algunos discos grabados Y me llama Me llama la atención Porque estos grupos Tienen sus características A veces tienen ahí Dentro del grupo Algún bailarín A veces tienen Algún violinista Que también es Es el hombre que hace el show O a veces El atumador O sea Además de tocar Tienen su gracia Tienen algo así Como una coreografía natural Así que es bonito Es bonito Bueno Hoy les traigo aquí Imagínense Los alegres de mi pueblo Ahí está Los alegres de mi pueblo Ahí está Los alegres de mi pueblo Es donde si hay El cervazito y el alucero Ahí está Delhumano y la vida Es donde si hay Para que estén los caminos de la vida Quieres hacer aquella cubierta Para llegar a esos lugares que me ofrecer Quieres traer los desastros de carril Para llegar a esos lugares que me ofrecer Para llegar a esos lugares que me ofrecer Quieres hacer aquella cubierta Para llegar a esos lugares que me ofrecer Bueno, es muy típico, estoy viendo en el video, están ubicados como en un lugar muy montañosos, hermosos, la persona que filmó está pasando, rotando a la cámara y como se miran, la arboleda, una agrupación de personas, como de 40 personas, disfrutando, algunos ahí con el traguito, porque siempre estos grupos ahí, donde quiera que estén, ahí van a estar rodeados de gente que ya está con sus cervecitas, con sus traguitos de tequila, de cususa, de charamila, de cualquier cosa, disfrutando, pero también ha podido ver que los instrumentos que está usando este grupo, que se llama Los Alegres de mi pueblo, el contrabajo tiene color blanco, es el color de madera, eso me da la impresión que ese instrumento lo hicieron ahí en el caserío, está recién hecho, está blanquito, el color de la madera, no le han puesto nada, y eso es lo que pasa con estos grupos, esto es lo autóctono, esto es lo perfecto, lo natural de los pueblos, esta gente no tiene dinero para comprar instrumentos, entonces, se vale de la habilidad de las personas que viven en el lugar, fabrican sus violines, casi todo, es raro, son raros los grupos que ya andan con instrumentos comprados en las plazas de la música, o instrumentos importados, así que, muy alegres, estos grupos, personas que están viendo algún partido, ahí está el conjunto tocando, otros están chupando, como les digo, otros están gritando, y en fin, estos grupos musicales, estos grupos musicales, que se le llaman currunchunchun, que su nombre correcto es conjuntos típicos, y que se le llama también conjuntos de cuerda, son la expresión folclórico musical de los pueblos, así que yo les digo sencillamente, hay que apreciarlos, hay que valorarlos, ojalá, ojalá, en estos pueblos donde esos grupos existen, hubiera algún empresario que se tocara la conciencia, y les ayudara, para que ellos pudieran tener mejores instrumentos, porque al tener mejores instrumentos, es lógico, ellos harían un mejor papel, así es que, hermoso, y yo solo estoy viendo el video, pero me parece, me parece como que me meto yo en el video, como que yo estuviera ahí, y siento la alegría que tiene ese grupo de gente, al oír esa música, seguramente que ustedes también, al oír esto, se alegrarán mucho, yo los invito a que se metan a la internet, y busquen estos grupos, porque son maravillosos, a continuación un grupo, donde el violinista, además de ser, bueno, si han observado, en este grupo, los violinistas son la base, tienen una habilidad, tienen una habilidad, para ejecutar el violín, que es el macanudo, aquí les dejo, este próximo grupo, se llama los hermanos Vázquez, tienen un violinista que hace un show, tocando, ahí vienen, los hermanos Vázquez, y 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 los hermanos Vázquez, Gracias.